aparece fuego aparece señales en las nubes en el agua, pasa en el Jordán ante el Parrojo son todas señales de que Dios está manifestando esa promesa que se cumple cuando llega a Belén como dice Lucas 1.26 también voy a pedir ayuda para explicar esto porque me detuve aquí en esta situación y nos vamos a encontrar con varias sorpresas buenas tardes ¿a quién se agrega ahí? Lucas 1.26 ¿amén? sí, adelante al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿sigo? sí, el 31 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús 34 y 35 y ahí paramos y ahí vamos a explicar algo importante entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios ya muchas gracias reitero que esto ocurre en Medio Oriente unos dos mil años atrás y para los judíos y para nosotros es inconcebible que una mujer siendo virgen y permaneciendo en ese estado pueda quedar embarazada es imposible salvo por allá por el sur donde le echa la culpa al trauco entonces invéntanos invéntanos entonces simplemente no hay otra opción a menos que esto sea un milagro es lo que acaba de decir el ángel a María entonces quienes no creen en milagros por supuesto van a descartar el nacimiento virginal de hecho María la madre de Jesús cuestionó esta idea cuando le preguntó al ángel Gabriel pero ¿cómo? si yo no conozco a varón en el 1.34 dice entonces María le preguntó al ángel ¿cómo? ¿cómo? y ahí el ángel le explica y es inconcebible que el ángel aparte de explicarle que iba a tener un hijo iba a ocurrir por la acción del Espíritu Santo por ende dice como consecuencia el santo ser sería llamado hijo de Dios en el 35 aquí hay algo importante que el mismo ángel Gabriel le dice a María que él reconoce que eso que le está diciendo realmente es sobrenatural era todo un milagro porque agrega él en el 37 porque nada hay imposible para Dios dice el ángel Gabriel entonces Dios realiza milagros y este suceso provocó el embarazo de la señorita María que era una niña de 16 17 años más no más no el profeta Isaías predijo que Jesús nacería de una virgen y lo dijo siete siglos antes que ocurriera cuando llegó en Belén o antes que este evento ocurriese y aquí viene lo peliagudo de la situación nosotros nos podríamos preguntar y la gente de ese tiempo bueno y cómo reaccionó la gente la profecía evidencia que Jesús nació de una virgen vamos a ver si es cierto no solo lo tenemos en la Biblia sino reitero todo esto es para si nos preguntan de repente uno se encuentra con alguien como que lo quiere pillar yo tengo un compañero de la universidad los años los pocos años que estuve y cada vez que no encuentro y tú seguís siendo canuto me dice si sigo siendo canuto y ahí me bombardea con preguntas y yo se las contesto y se las contesto no conmigo sino con la escritura es un paréntesis entonces observemos cómo la sacra escritura dicen que la gente de su propio pueblo de Nazaret reaccionó ante Jesús después que él comenzó su ministerio vamos a ver cómo se referían a él marcos 6 3 por favor aquí hay una situación que reitero si alguien quiere preguntar pregunte si no entiende lo explico de otra forma lo lee antes o después me da lo mismo quiero exponer algo explicar algo que está ahí escondido marcos 6 3 cualquiera que quiera leerlo adelante 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 ya adelante no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él ya pregunta alguien sabe por qué decían esto por qué se escandalizaban cuando decían no es este el carpintero coma el hijo de María le llama la atención algún algún elemento alguna exposición de esto pregunto si alguien sabe o quiere contestar o tiene una pequeña idea por lo menos porque la idea es que también la piensen y porque así no se lo va a olvidar nunca nunca y Jesús tenía hermanos sí está bien pero yo la pregunta es por qué la gente dice no te sé lo que dice escandalizaba por eso ¿cómo? no escuché bien ¿quién dijo algo? algo que no lo escuché bien algo que la gente ¿por qué se escandalizaba? esa es la pregunta sí ¿por qué se escandalizaba? y se lo hacían se lo digamos que no se lo tiraban en la cara pero eso indirectamente se lo decían porque de alguna manera decían ¿cómo iba a ser este hijo si porque fue engendrada una mujer virgen a mi punto de vista ya sí por ahí va por ahí va le falta todavía algo más importante no está mal por ahí va Brenda usted puede leer Marcos 6 ¿tiene otra vez? ahí nos da harta luz mira fíjense ¿no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él ya pregunto de otra forma ¿los judíos esperaban un Mesías? esa es la pregunta sí sí lo esperaban bien cuando llegó el Mesías ¿lo recibieron como tal? ya ¿por qué no lo recibieron? bien la segunda pregunta también está bien ¿por qué no lo recibieron? esa es la misma forma ¿por qué se escandalizaron? está dicho de otra forma ¿por qué? porque ellos esperaban porque ellos esperaban a un a un rey y y la antigüedad la carpintería era como una de las profesiones más humildes y por eso se se sorprendieron porque pensaban que el Mesías venía de un de un linaje material como un rey ya bien bien le vamos a complementar lo vamos a decir para no atrasarnos entonces dice la gente que nos dicen no es el por ejemplo Nicodemo anda más cerca dice sabemos que has venido como Mesías como Maestro porque nadie puede hablar las cosas que tú dices Nicodemo anda un poquito más cerca reconoce como Maestro pues bien para los judíos nótese las escrituras resaltan aquí una anomalía algo que está mal ¿qué cosa? la gente llamaba a Jesús así la gente de su tiempo como hijo de María no de José y la razón aparte de ser un insulto para en la sociedad judía porque si los judíos llaman a a un a un José que nos estaba muy clara la relación de su papá y su mamá entonces decía solamente este es hijo de su mamá eso era una grosería un rechazo pero terrible lo ideal era reconocerlo si ustedes revisan la genealogía de Mateo y de Lucas todos hablan de un papá hijo de Isaí hijo de Elí José que se trata Judas Iscariote Pablo de Tarso una cosa así en cambio aquí en la en la en la creencia y en la vitilidad de dos mil años de los judíos decir que Jesús ese Mesías que no reconocieron y vamos a explicar por qué era hijo de María sus hermanos y su hermana no lo reconocían como Mesías y aquí vamos a explicar por qué pero vamos a saber que sí Jesús nació de una virgen vamos a ver hasta ahora estamos en en cuestionamiento entonces digo era un insulto en la sociedad judía de ese tiempo llamar a los hijos por el nombre de su mamá lo correcto era llamarlo por el nombre de su papá y para darle credibilidad veamos Lucas cuatro 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 veintitrés aquí va a quedar claro fíjese lo que dice cualquiera que lo lea por favor cuatro veintitrés para saber dónde estamos bien parado bien cimentado yo lo tengo ya adelante ya Lucas cuatro veintitrés dice y él les dijo sin duda me diréis este refrán perdón 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 tres veintitrés me pasé de largo ah ya tres veintitrés Jesús mismo Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años hijo según se creía de José hijo de Lee ya ve ahí está José hijo de Lee eso está correcto pero la misma Biblia inspirada por el Espíritu Santo dice que se creía se creía hijo de José entonces aquí entre nosotros lo entendemos pero la idea es que cuando nos pregunten afuera personas que no son cristianas va a decir en qué estamos fundamentados nosotros seguimos seguimos en otra ocasión por ejemplo los enemigos de Jesús lo insultaron indirectamente al decirle en Juan ocho cuarenta cuarenta y uno creo que lo lean primero y después explicamos por qué le dicen eso Juan ocho cuarenta y cuarenta y uno capítulo ocho y de ahí vamos a entender por a qué se ve todos esos dos insultos que que relata tiene que haber ido más pero estos son dos y vamos a ver de dónde parte y a dónde apunta pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros se nos sobra de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios se fija que lo insultan indirectamente y eso tiene la raíz aquí y ahí vamos aquí vamos a que la toda la historia real este insulto que hijo de María cierre de comillas además de ser muy conocido Jesús en todo su pueblo se sabía que él había sido concebido antes de que se casaran en la ceremonia judía no es como nosotros las personas firman se ponen de acuerdo a los padres y esperan un tiempo para finiquitar bien la boda aunque ya estén casados según nuestro punto de vista después porque la misma escritura dice que y se juntaron entonces para ello que María dijera no sé yo fui concebida por el Espíritu Santo y ellos habían conocido al esposo y que ella siguiera diciendo lo mismo los judíos no les cabía en la cabeza de que había sido concebido por el Espíritu Santo no aquí tiene que haber gato encerrado tiene que haber otra cosa no nos está diciendo la verdad porque para ellos sin la ayuda de José era inconcebible que María tuviera a Jesús ¿se da a entender? bien el lenguaje sencillo parece probable que los sucesos del nacimiento milagroso del Señor Jesús a partir de una mujer virgen lo hayan provocado a la gente en su tiempo llamarle hijo ilegítimo para los judíos Jesús no era el Mesías era un hijo ilegítimo porque al tener el concepto de estar casado seguramente aquí viene una pregunta de ahí vamos a explicar lo del que no le gustó como Mesías es importante hacer resaltar que cuando María queda embarazada uno tendría que preguntarse por qué esta niñita esta mujer llamada María insistió en que ella era virgen como dice Lucas 1.34 yo mismo lo voy a leer acá lo tengo entonces María le preguntó al ángel ¿cómo será esto? no conozco varón no se refiere que no conociera a alguien no se refiere que no haya una relación sexual eso quiere decir porque ya estaba casada eso quiere decir ya entonces ella sabía que una historia de esta índole es decir yo estoy quedé embarazada del Espíritu Santo sería demasiado fantasiosa no creerle a esta loca para que le creyeran entonces ahí sale otra pregunta ¿por qué esta señorita María no inventó algo más creerle? algo más que que cayera de cajón como decimos nosotros ella podría haber fabricado por ejemplo una excusa más inocente y que habría pasado como por un tú como decimos nosotros por lo menos en parte para echarle la culpa a alguien más porque hasta el momento ella dice que está embarazada del Espíritu Santo y lo sigue insistiendo entonces por ejemplo ella podría haber dicho que antes de la boda José la violó o que la presionó tanto 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 que bueno ahí se hubiera en relación y que embarazar eso habría sido más creíble porque le dice ah bueno ya sí se le pasó la mano no pero ella sigue diciendo que está embarazada del Espíritu Santo sigue diciendo pero en lugar de entonces dar una explicación racional que podría encajar hasta hoy día que no es el trauco lo vuelvo a decir de acuerdo a las leyes judías de ese tiempo ella no podía dar crédito a los demás que la escucharan de lo que le estaba diciendo que era una acción de Dios a través del Espíritu Santo que ella había querido había quedado embarazada y tiraré una pregunta para que la contesten ahora o al final la pregunta es ¿por qué razón María insistió insistió en que ella había quedado embarazada del Espíritu Santo piénselo mientras tanto al final la voy a preguntar la respuesta vamos a la otra parte falta la José José ahí vemos que la escritura dice que José tomó la decisión de decir chuta aquí estamos mal no sé qué pasó seguramente José tiene que haber pensado que no le creyó a María la Biblia dice que no le creyó que estaba embarazada seguramente dijo que alguien se metió y como era prudente y santo dice que quiso dejarla calladamente y él irse para no crear problemas como dice Mateo 1.19 ¿qué me puede ayudar en Mateo 1.19 para ir corroborando la idea es ir corroborando para que no piense son inventos míos 1.19 1.19 ¿hay preguntas? ¿está bien? muy bien esto nos demuestra que José conocía muy bien las implicaciones de violar las expectativas sociales de ese tiempo en este caso a ella podrían apedrearla y matarla aparte de eso de la pureza y santidad del matrimonio entonces él dijo mejor me voy quiso dejarla secretamente como dice acá como hombre bueno y justo como lo llama Mateo digo José sabía muy bien que casarse con esa mujer en el sentido que haya metido tenido relaciones con otro hombre y no con él le echaría a perder su reputación por el resto de su vida entonces viene otra pregunta ¿por qué José continuó con el plan de casarse con ella? porque José dudó y aquí hay otra pregunta la vamos a dejar en en estatus quo para que al final la piensen la mediten y den la respuesta correcta nótese José siguió y después se casaron entonces María voy a saltar esa parte María era verdad una virgen que estaba llevando en su vientre al hijo de Dios esto es con mayúsculas concebido por el Espíritu Santo eso nosotros lo sabemos y no hay problema pero tenemos que situarlos allá porque nosotros nos pueden preguntar de repente eso la salvación es celestialmente divina del Dios del Dios Todopoderoso Dios prometió un rescate como un redentor como leíamos en Génesis 3 15 el profeta Isaías que fue usado por el Señor Dios con el fin de anunciar a través de una mujer elegida una virgen una parte nos como él había realidad lo prometido a los hombres dice Isaías 7 14 Isaías 7 14 por favor si hay pregunta denle nomás denle curso no hay problema para contestar Isaías 7 14 ya por tanto mismo os dará señal he aquí que la virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel muy bien no te sé unos 700 años antes que Jesús nasc Isaías lo dice también Isaías en el capítulo 9 6 7 miren enseña dos cosas son relevantes hasta el día de hoy 9 versículo 6 al 7 si alguien quiere leer también adelante dice dos cosas pero tremendas quien quiere leer 9 9 6 en Isaías 9 6 y el 7 hasta el 7 ya amén dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su nombre y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz y el 7 ah ya ya lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo el celo de Jehová de los ejércitos hará esto muy bien ahí tenemos el profeta Isaías también dando los atributos de ese Mesías hice la proyección en el versículo 7 de su de su reino que todavía no ha llegado que se va a extender como una muestra un botón de muestra en el milenio y después viene la eternidad entonces esa la parte 7 todavía no se ha cumplido entonces los atributos de este ser maravilloso llamado Jesús y su proyección futura eterna es lo que dice Isaías recién el doctor Lucas por ejemplo anunció que el ángel Gabriel informó a María que tendría un hijo y sería grande en el versículo 32 en cumplimiento de Génesis 3 15 el doctor Lucas agrega algo más informa en Lucas 19 10 alguien me puede ayudar por favor informa de la función que tendría este Mesías Lucas 19 10 amén adelante porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido muy bien muy bien entonces informa claramente de la función específica que ejecutaría este Redentor o el agente el comino de Dios otro nombre para salvar para salvar al pueblo como dice Mateo 1 21 de sus pecados de sus pecados finalmente el apóstol Pablo termina indicando o resumiendo todas las funciones conforme a las Sagradas Escrituras que tuvo Jesús ahí en 1 Corintios 15 3 y 4 y vamos a dar la respuesta primero a ver que dedujeron por favor de si Jesús nació de una virgen o no nació 1 Corintios 15 1 Corintios 15 3 4 ahí habla de una precisión de un horario por decir así de Dios él no llegó así bueno ahora no llegó en el momento preciso como lo dice la escritura y resumiendo toda esta clase si José no era el padre de Jesús como él pensaba entonces María había quedado embarazada con otro hombre se puede deducir hasta ahora por lo tanto ella era una mujer adúltera y Jesús era un hijo ilegítimo por eso los judíos hablan en Mateo 13 55 al 57 lo leemos otra vez por favor y Juan 8 41 ahí vamos a entender por qué le dicen estas cosas indirectamente y no lo reconocen como Mesías como dice Juan 1 11 Mateo 13 Mateo 13 55 al 57 y Juan 8 41 no es que mi hija me sacó una hoja de la biblia y justo esta estamos mal ahí estamos mal ahí cuando era guagua estoy con una ya la tengo con mi primera biblia que es mi favorita hay que comprarse otra perdón no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas bien bien y la otra es 57 la vamos a contar 841 Juan vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios ahí está nótese que le dice nosotros no somos nacidos de fornicación porque ellos creían lo que estaban diciendo que si José no reconocía como papá Jesús en el vientre de María y María no sabía cómo había quedado entonces ella era una adúltera según José y el hijo era ilegítimo entonces aquí están las dos expresiones que se la tiran indirectamente en la cara la pregunta es por qué María insiste ahora en que ella está embarazada del Espíritu Santo y José con lo que también escuchó por qué se casó con ella finalmente ¿por qué? a ver de todo lo que han escuchado adelante no importa que se equivoque si tú estás para aprender esa es la idea no importa que ella chuta me equivoqué no era así eso no tiene no tiene razón de ser ya exacto ya no tiene razón no tiene razón no tiene razón correcto la afirmación de María de de insistir y de estar firme y de ponerse hasta por fiada digamos en que era un producto de Dios a través del Espíritu Santo la respuesta es porque era verdad y José porque a María le dijo directamente el ángel como dice mi hijo José quedó chuta pero viene el ángel mismo lo vuelve el Señor a mandar y de noche en sueño le dice tranquilo José aquí no hay nada raro lo que hay es de Dios porque ambas situaciones eran verdad por eso ellos se mantuvieron no importa lo que dijeran los demás a que es un hijo ilegítimo tu mamá es María José Daonde nosotros somos hijos de fornicación como se lo reflejan en la cara indirectamente ahí en Juan 8.41 a eso se debe esas dos expresiones que encontramos pero nada más que por eso para ello resultó y hasta el día de hoy el Mesías verdadero que nació hace dos mil años es falso como dice Mateo 28 28, 28, 28, 28 inclusive con la muerte también bueno esas son dos palabras porque cuando Jesús hacía milagros ah tú lo hacías por Robert Sebu por eso no es falso lo que tú hiciste entonces todas esas todas esas situaciones parten de una raíz que para los judíos quedó que Jesús era ilegítimo María era adúltera y a José poco más le pasaron un gol de media cancha eso es lo que están diciendo los judíos de ese tiempo para nosotros lo entendemos rápido porque tenemos la Biblia pero ellos no tienen en ese momento nada nada y eso se creyó hasta el día de hoy por ejemplo para terminar yo tengo bueno ahora cuando estaba trabajando tengo una jefa que es es judía y hablaba de Dios yo de Israel ni un problema pero un día que le topé el topo de Jesús le cambié hasta la cara y ahí me acordé lo que me dijo mi hijo yo lo vi lo hice a propósito le hablé siempre de Dios de Dios pero el día que yo puse un poquito para Jesús hasta ahí nomás y le cambió la cara y nunca más nunca más entonces ahora sabemos que realmente sí Jesús es legítimamente el hijo de Dios que usó a María una mujer virgen una parte como dice en griego totalmente virgen Dios puede hacer cosas imposibles a nosotros nos dio toda una relación sexual pero él no tiene problemas en eso no está sujeto a eso como el vino también se saltó toda la siembra y lo convirtió en vino a tiro nosotros tenemos que cavar sembrar regar cortar podar todo eso pero eso es para nosotros entonces aquí vemos la soberanía de Dios el poder que tiene y para nosotros ahora saber que realmente el Mesías que tenemos que está por venir nació realmente como dice la escritura era necesario hablar sobre esto para saber que sí es verdad como dice Juan perdón Jesús en Juan 17 17 señor tu palabra es verdad tu palabra es verdad preguntas dudas o no entendieron nada yo necesito hacer una una pregunta adelante acá acá en el escenario de Dios se habla de la línea mesiánica quiero tener claro el concepto de la línea mesiánica díganos está hablando no la escuché bien o no se escuchaba ah no allá no quería tener claro sí perdón quería tener claro el estudio se habla hoy día de la línea mesiánica quiero que me quede bien clarita la película la línea mesiánica el concepto claro ya como usted bien lo dice la línea mesiánica empezó en Génesis 3 15 en la promesa que Dios hace el padre la tiniega completa Adán y Eva junto con Satanás le dice a cada una de las partes digámoslo así como diría un juez lo que va a suceder contigo y lo que va a suceder contigo dice ella la simiente la mujer de donde venía el rey David Salomón y Jesús simplemente el término de la profecía ese te va a herir en la cabeza es decir con la muerte de Jesús Satanás en este momento está herido no destruido y la simiente de la serpiente que es Satanás toda la gente que sirve a Satanás entre eso está el anticristo ya viene Jesús en la línea mesiánica a través de miles de años de varias formas de varias teofonías que hizo el Señor para mostrar que Jesús es lo más importante y nace en Belén Belén nace en Belén que significa casa de pan por eso Jesús dice yo soy el pan de vida le está hablando a los judíos nace en Belén el que conocemos en la historia para Navidad pues bien él viene a los judíos le voy a pedir a alguien que me lea Juan 1 y después Juan 1 11 para explicarle a la señora Bárbara porque está la línea mesiánica espero que no le hayan sacado la hoja también Juan 1 11 nos va a aclarar y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron lo puede leer otra vez a los suyos vino y los suyos no le recibieron bien lo tiene usted ahí señora Bárbara yo sí dice no te fíjese dice a los suyos singular ¿verdad? no teñese después dice coma y los suyos plural le dijeron no no lo recibieron cuando dice la escritura a través de Juan en la línea mesiánica a los suyos vino a su heredad a su pueblo Israel que venía con el Mesías cuando vino los suyos los que integraban todo el pueblo de Israel no lo recibieron por las razones que estábamos dando y también por lo que dijo Jonatán ellos están viviendo en una dictadura militar romana romano despiadada implacable inmisericordia todos los adjetivos terribles que usted quiera agregarle bien en ese momento como leímos recién en 1 Corintios 15 3 4 que Dios mandó a Jesús en el momento que él determinó que era el preciso llegó Jesús el Mesías de Israel el verdadero pero estos chiquillos los judíos no les gustó porque ellos esperaban que al venir un Mesías iba a ser una persona grande poderosa que se iba a notar a lo mejor como un gladiador que iba a matar a todo el imperio romano porque ellos esperaban el reino en ese momento ahora ya y Jesús viene a través de un niñito que crece y aparece a los 30 años anunciando la verdad del padre pero le echa a perder todo el negocio porque ellos creían que Jesús era ese hombre hasta ese momento pero cuando Jesús le dice ¿sabes chiquillo? quiero decirle que mi reino no es de este mundo porque si fuera de este mundo mis seguidores usarían metralleta usarían cañones eso le está diciendo usarían espada lo estoy graficando para este tiempo eso no les gustó a ellos y dijeron no este no es el Mesías además es hijo de María este Mesías por lo tanto es falso y hay que matarlo entonces una línea mesiánica hasta el día de hoy no corresponde porque ya el Mesías está vino y hizo su trabajo tal como lo dice Lucas 19.10 que el hijo del hombre vino a salvar y a rescatar viene con dos cosas lo que se había perdido que cosa había perdido la comunión con el padre cuando lo echó para afuera a Dan y Eva y a todos nosotros entonces Jesús al morir en la cruz abre la puerta del padre y el padre raja el telón de arriba ese que impedía pasar al lugar santísimo y usted cualquiera de nosotros podemos hablarle al señor Dios y él nos escucha no sé si quedó incompleto o faltó algo diga nomás yo no tengo problema en explicar si hermano ahora me quedo claro se lo agradezco y hay algo que a lo mejor no sabe en el facebook las redes sociales como se llaman está apareciendo emergiendo mucho 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 judaísmo hay que tener cuidado con eso Israel como judíos como pueblo perdió eso de ser el especial de Dios porque lo rechazó y más encima lo mató entonces digamos que la factura digamos que tiene que pagar la va a pagar en la gran tribulación en la última mitad de los tres años y medio cuando reconozcan al Mesías después que Dios le va a dar una paliza lo estoy diciendo en forma figurada entonces ahora Dios va a ser un solo pueblo dice Pablo la iglesia que somos nosotros y Israel un solo pueblo no ellos la perdieron ya les dio una oportunidad y la perdieron pero no lo ha desterrado eso dice Romanos 11 25 en adelante lo pueden leer ahí si gusta entonces no hay línea mesíaca nosotros tenemos que seguir ahora las huellas del Mesías como dice primero de Pedro 221 sus pisadas eso es lo que tenemos que hacer no tenemos nada que ver con Israel pero si orar por Israel que es otra cosa ahí le agregué algo un poquito más Orlando a propósito que tú tocaste que no tenemos nada que ver con Israel yo sé que hay que orar y todo se me vino a la mente que hay personas que son cristianas y son antisemitas es por eso ¿por qué? ¿por qué son antisemitas? sé que no es con el tema pero como tocaste que no tengo la verdad que ver con Israel por eso te hago la consulta ya están sujetos a lo que dice en Génesis 12 3 ¿alguien me lo puede leer por favor? lo primero que Dios el Padre habla a Abraham que es el primer israelita el primero ahí está la respuesta que pregunta mi esposa que va paralelo a esto 12-3 dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ahí está Dios deja muy en claro que bendecirá él personalmente a los que vendían Israel y no sean antisemitas hablen en contra o sean antijudíos o lo odian mucho cuidado con eso eso está vigente en este caso con gente antisemita yo soy pro Israel y yo siempre voy a estar hablando de Israel yo soy pro Israel pero mil por ciento sé dónde apunto y entre más que sugerencia en sus oraciones de nocturna o de mañana oren por Israel conforme a Génesis 12-3 y bendigan a Jerusalén de acuerdo al Salmo 22-6 122-6 ahí está es por eso pero nosotros debemos amar y a Jesús como un rabino que fue pero ahora es nuestro Mesías nuestro Salvador y él obviamente cumplió lo que dice Juan 3-16 que amó al mundo y ahí incluía al pueblo judío a pesar de todo el tremendo daño que le hizo al Mesías al no reconocerlo porque ellos querían un Mesías que les cumpliera con la pega de ellos porque en Mateo 24 le pregunta le dice oye vas a amar el el reino ahora dice el reino no 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 eso no lo es todo a ustedes ahí no hagan lo que yo les digo vigilen vean que van a venir mucho implorándome haciéndose pasar por mí eso le corresponde al Padre no a ustedes ahí les contesta ya lo habían preguntado ya y en Filipén en el segundo de esta adolescencia también le vuelven a preguntar a Pablo lo mismo oye tranquilo tranquilo y él le da directriz en el segundo de esta adolescencia en el capítulo 2 en adelante tranquilo fíjense en esto no que va a venir que no va a venir que si porque eso es para armarse un puro enredo nomás que la Biblia no dice eso la Biblia dice que nosotros debemos estar vigilantes ante la venida de él conforme a la palabra que él nos enseña cada día cada mañana de lunes a lunes como digo yo quedó algo claro un poco más claro o casi todo mi pregunta era por qué hay gente que se hizo antisemita es porque porque los judíos mataron a Jesús lo rechazaron porque también hay gente que tú también nos tocaste que hasta hablando mucho de los judíos está como metiendo ahora más el judaísmo sí sí por qué está pasando eso que hay muchos muchos cristianos también están cargándose más para el judaísmo sí yo mi esposa conocimos un caso de un chico que entre que entre misionero y no misionero y habló por ejemplo esto fue el año pasado vamos a ver